Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y miren, la imagen de este color electoral es definitivamente para la edecán Julia O'Royen, quien incluso fue trending topic durante y después del debate en Twitter con los hashtags LadyDelipe, Julia O'Royen y Playmate. Y es que resulta que la edecán que se encargó de ayudar con el sorteo entre los candidatos fue modelo de una revista para caballeros, bueno, de Playboy evidentemente. Según el sitio Tweet Rich, la edecán tuvo 18,708 menciones en las dos horas que duró el debate. Y bueno, de verdad que es que solamente en este país. Para ver nada más el escote que traía la mujer. No estamos diciendo que no sea guapa, no estamos diciendo que una mujer no se puede vestir así. Pero no cree usted que es total y absolutamente inadecuado. Y vea, vea, no sé si alcanza a ver el señor Quadri. ¡Ay! Voltea a ver y dice, ¿para qué quiero ser candidato a la presidencia? ¡Ay, de verdad!